Sin lugar a dudas, Guánica posee las playas más hermosas de todo Puerto Rico. Puerto Rico tiene playas hermosas, pero aquí en Guánica se logran disfrutar unos paisajes y unas áreas de arena extraordinarias. Estamos en Playa Santa, Guánica, como parte de nuestro recorrido por esta zona, para llevar a ustedes la hermosura de este lugar. Allí está la gente disfrutando de sus embarcaciones, hay poca gente, hoy es día en semana y por lo tanto no hay tanto público. Este vídeo se suponía que lo filmáramos hace un lunes atrás, era feriado, Día de los Presidentes. Estaba tan y tan llena la playa que fue imposible hacer esta grabación. Pero hoy estamos aquí, llevando a ustedes las incidencias de lo que aquí ocurre, llevando a ustedes la hermosura de esta playa, bien, bien famosa en nuestra zona, bien conocida a nivel de todo Puerto Rico. Esta es nuestra Playa Santa de Guánica. Vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.